Alfredo Ramírez Bedoya será el nuevo candidato a la gubernatura por Michoacán de Movimiento Regeneración Nacional Morena, informó el presidente de dicho partido, Mario Delgado, en rueda de prensa en las instalaciones del Instituto Político en Ciudad de México. Mario Delgado señaló que esta decisión se da tras un diálogo entre los miembros de la Comisión de Elecciones y que el día jueves, en un acto protocolario, se dará el nombramiento. Se detalló que el ahora diputado con licencia ha sido fundador del partido y ha trabajado por la Cuarta Transformación. Asimismo, se informó que Raúl Morón Orozco será delegado de Morena con funciones de presidente, dado que, según dijo Mario Delgado, cuenta con un gran capital político. Vamos a responder con responsabilidad, unidad y votos, expresó Mario Delgado. Por su parte, Morón Orozco señaló que habrá una victoria electoral por parte de Morena. Vamos a honrar con toda nuestra capacidad, entereza este nombramiento. Hay números favorables para nuestro proyecto y seguramente van a aumentar. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.